Continuamos en el campo, la industria verde, y seguimos con esta charla imperdible con Enrique Seminario. Enrique, recién nos planteabas lo que se puede con el viejo aljibe que se veía casi olvidado, este chito de chapa, canaleta, juntar el agua en un recipiente, en un lugar, y tener agua, y con eso se libera la mujer. Estamos grabando este programa en el Día Internacional de la Mujer Rural. Ah, celebración, qué celebración, me alegro. Enrique, a partir de esto, vos decís, bueno, esto permitió empezar a manejar el agua y evitar que el municipio tenga la responsabilidad de acarrear el agua, cosa más ineficiente que no hay cuando existe el techito por si llueve. Sí, aparte, el agua es el agua sana, porque no es, la prudencia está en llamarlo agua sana, no toman el agua del barro, del barro, es agua destilada. Bueno, pero como tiene la chapa, puede tener un poco de polvo y qué sé yo, prudentemente lo llaman agua sana. Pero no toman agua de los charcos, de los arroyos barrosos, se reducen enfermedades, esto impacta en el sistema de salud, y aparte en la calidad de vida y la certidumbre de tener disponible este recurso. Mirá, los invernáculos hidropónicos, que son los más modernos que hay, hay toda una ola con la hidroponía, están justamente capturando el agua de lluvia y después mezclan las sales que les ponen, pero fundamentalmente con agua de lluvia, porque ahí tienen seguridad de agua un poco menos contaminada, más pura. Hay 16.000 familias impactadas por el acceso al agua de Pro Huerta, porque Pro Huerta no es Huerta. A ver. Entonces hay una cosa que yo discuto con los muchachos de Pro Huerta. Tampoco es Pro. ¿Eh? Tampoco es Pro. Cada vez menos. Pero ojo, que Pro le puso potencia de desarrollo social en la transferencia, aumentando la transferencia. Ajá. No sé si Pro, Stanley, Volpatro, no sé cómo fue la jugada a él. Pero le pusieron foco. Le pusieron foco. Porque realmente es una herramienta ajustar. Yo tengo que decir qué puntaje le pongo. Sí. Entre 6 y 7 puntos. ¿Qué quiere decir? Que hay margen de progreso. Ajá. ¿Por qué decís que no es solo Huerta? Porque el agua no es Huerta. Ajá. El agua es un impacto en el hábitat, ¿no? O en el contexto de vida del paraje rural, que hace posible una vida más digna. Se origina en Pro Huerta todo este tema de la captura del agua. Sí, se origina en Pro Huerta. Pero va más allá. ¿Viste? Pero hay grupos de cooperativas de pescadores artesanales en Concordia, en Concepción del Uruguay, bueno, que han conseguido una máquina para filetear y un, no sé, si alguna cámara, freezer, qué sé yo, que les permite organizar la venta de sus productos al turismo que busca ese pescado que tiene detrás. Sí. ¿Qué tiene detrás? ¿Qué vende? ¿El pescado o vende cultura? Entonces la agricultura, que es cultura, siempre lo hemos planteado, ¿no? No es solamente productividad, que es una parte de la cultura. Bueno, pescadores, artesanales, y así, muchas otras iniciativas, mucho tema de ferias cercano para reducir la huella de carbono. Cuando se habla, eso también, enseguida entramos, pero me suena a la famosa economía social, digamos, que hay como otra economía que no va por los canales que conocemos y que manejamos bien, va por otra vía. Sí. Es así. No tenemos que verlo al chino navarro y espeluznarnos. Por favor. No, porque hay otra lógica, pero que se adapta a una realidad que hace posible, y ahí aparece la I, que vos señalabas el año anterior en esta entrevista, que es anual la frecuencia. Es tuya, de tu presencia acá. Entonces, ¿qué es? Hay una economía solidaria, una economía social y demás, que yo no conocía, pero empecé a conocer, y que es sumamente interesante, también está promovida en Matanza, donde están trabajando también con identidad vecinal, 33 merenderos comedores, y empresas que tratan de vender productos como empresas. Totiflores, Lalo Creus. Claro. Totiflores, su cooperativa es conocida. Lalo tiene empresas, sociedades de hecho, SRL y demás, donde presta servicios de construcción, incluso tiene un acuerdo con el Banco Santander, aberturas metálicas, o sea, que hay gente que está buscando trabajo, ¿no? O sea, y tienen la dinámica para generar procesos sostenibles en el tiempo, dentro de la dinámica, digamos, de capitalismo de mercado, ¿eh? Sí. Pero que son empresas con sentido de integración social. Y con un foco, una base muy fuerte en lo agropecuario, o en lo agroalimentario. Sí, bueno, ahora vamos, creo que hay una inquietud sobre esto que hay que estudiar, porque la cercanía a las grandes ciudades hace que el tema productivo, fotosintético, hay que pensarlo para estos espacios, ¿no? De cercanía, de Matanza, hay un montón de hectáreas todavía de campo. Y ya no hace falta tantas hectáreas para producir algo. Correcto. Entonces hay que ver innovaciones, creatividad, ¿no? Audaces, y la hidroponia es otra, que está también pensando... Está dando vuelta dentro del... Con toda esta contradicción que dice la gente, bueno, en Argentina que sobra tiebra, ¿cómo vas a hacer hidroponia? Igual por eso se hace hidroponia en lugares bajos, tanto se inundan cada tanto en Matanza. Comentabas un poco también la cuestión de la huella de carbono, por ahí el hidroponio, la producción local, ayuda mucho en ese contexto. Claro, entonces vos tenés... En Europa que vienen con un discurso que se pone como criterio y fuerte, ¿viste? La huella de carbono, el uso de los agroquímicos, toda esta onda agroecológica. Sí. Por supuesto que hay fanáticos, pero hay fanáticos de los dos lados. Muchos del otro lado los he escuchado acá. Yo soy uno de ellos. No, vos no. No, no, no. Yo defiendo lo mejor y lo posible. Entonces, bueno, por eso hay que aprender a conversar, porque parece interesantísimo, no pensar que el otro es un sospechoso, de malignidad, porque tiene otra mirada. Entonces, sí, claramente la huella de carbono, el tema de los circuitos cortos, el tema... Yo el año pasado escribí en el suplemento el multiplicador alimentario, diciendo que la diferencia que había en Argentina respecto de otros países alrededor, sin tener un fundamento académico, porque no tengo esa capacidad. Lo planteo y nadie lo agarra. Eluden el tema. No sé si la Copal, los supermercados chinos, no sé quién es. Y por ahí, ¿viste? Cuando uno le echa la culpa al cliente de que no compre el producto, por ahí lo estamos vendiendo mal. Puede ser. Entonces hay que instalar un tema, y decir, ¿cómo mejoramos la eficiencia para reducir los costos? Para facilitar el acceso. Sí. Porque el acceso a los alimentos viene... Vos sabés, Estados Unidos pone 70 mil millones de dólares para facilitar el acceso alimentario. Y lo pone Luzga, que es el Ministerio de Agricultura, no el Desarrollo Social. Sí, el mayor presupuesto que tienen es el... digamos, comida para las escuelas y los pobres. Sí, sí, seguridad alimentaria. Las escuelas es menor que este que te estoy diciendo yo. Entonces, no, suplementa el Nutrition Assistant Program. Antes era la Food Stamp. Bueno, pero hay una estrategia. Una estrategia que hace que el sistema fotosintético o el sistema agroenergético alimentario quede liberado de la carga de que si el problema de acceso y seguridad se produce o no. Entonces, no interfiere esto. Porque la otra dice, bueno, saquemos lo del agro con retenciones para alimentar a los que no pueden comer y bajamos los precios del agro. Sabemos que eso reduce la generación de riqueza en el agro y entonces, pero... Se estresa toda la economía. Que se distribuye en todas las provincias, ¿no? En todas estas localidades urbanos rurales. Bueno, pero tiene que haber una propuesta de ciudadano. ¿No? Porque no dejamos de ser ciudadanos porque seas periodista, yo seas extensionista, el otro sea productor. Y ahí nos está faltando porque desde el ciudadano tenemos un proyecto común o intentarlo, un proyecto de nación. ¿Cómo lo construimos? Y hasta ahora tenemos dificultades. Hay que acercarse a Irradia. Yo ya me acerqué. O te acerqué vos acá. Bueno, te agradezco. Me parece que hay que acercarse. Te agradezco el espacio. Irradia o lo que sea. Pero bueno, estás... Sí, Irradia lo que pretende es construir redes, contagiar. No tenemos la verdad, tenemos una disposición, una actitud, algunos conocimientos de conexiones. No somos donantes de dinero, pero promovemos que la gente pueda hacerse cargo y disfrute de proyectarse con el otro en comunidad hacia un destino común en la diversidad. Esto es ambicioso. Es ambicioso, pero has hecho cosas más complicadas en tu vida. No sé si esta no es la, por lo menos la más seleccionadora, la más linda y la que todos debiéramos considerar y actuar. Muchas gracias, Enrique, por estar acá. No, gracias a vos por este espacio. Y tenés que venir más seguido. No esperemos tanto tiempo. Porque viene tiempo difícil y sí, hay que actuar. Bueno, yo dispuesto. Depende de tu programación. Estaremos. Enseguida continuamos.